¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Balamná. Balamná está muy cerca de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, justo en el corazón de la zona maya, en Quintana Roo, una entidad que colinda con el país de Belice. Decimos que es donde inicia México, pero también se le conoce como La Última Frontera. Solo para que usted tenga un poco de referencia de qué tan bello y maravilloso es este sitio donde nos encontramos actualmente. Balamná, pues bueno, usted va a poder ver una gráfica, incluso hay un mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se lo vamos a presentar, o se lo estamos presentando ya en este momento. Y estamos en la Cuarta Laguna, justamente en esta belleza que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador resalta en un post que hizo en sus redes sociales. Estoy aquí con dos grandes amigos con los que vamos a inaugurar el día de hoy la Mesa Política Centro Maya, Quintana Roo. Los presento, Ponciano Martín Esquivel. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Bienvenidos. Balamná, su casa. Que es precisamente la propiedad de Ponciano que nos presta para poder iniciar este programa. Muchas gracias por tu hospitalidad. Siempre va a ser casa de ustedes. Y Eliseo Baena, el ex presidente municipal. Y pues bueno, gracias por permitirme hacer esta mesa contigo. Al contrario, Jonathan, buenos días a todos. La verdad que nos da mucho gusto que este espacio pueda servir para, pues, muy aparte de información a la gente, yo creo que un espacio en donde la gente también puede, pues, vertir opiniones en temas productivos, en temas políticos, en fin. Muchas cosas. Yo creo que ha sido el precursor, ¿sí? Y te puedo decir así el precursor de abrir estos canales de comunicación para la gente, para que de esta forma podamos mantener más informada a nuestra gente. Gracias, Jonathan, de verdad. Gracias a todos los que de una u otra manera van a seguir este canal. No, pues, es un placer para Grupo Contrapunto, Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Tenemos aquí a todo el equipo, ya les vamos a pasar ahí las gráficas del backstage, cómo, pues, el equipo de Grupo Contrapunto estamos trabajando ya previo al 21 años de existencia, de fundación, el 8 de abril próximo cumplimos 21 años. Se dice fácil, pero yo creo que... No es ni se dice, ni fue nada fácil. Y bueno, vamos a irnos al tema de hoy. En ese segmento en donde hacemos un poco de análisis y si se puede hasta debatir, hoy decidimos que el tema sería qué han hecho los gobernadores de Quintana Roo de 1974 o 75, que inició el primer gobernador constitucional, a la fecha, que han hecho los gobernadores por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, fundamentalmente. Voy a dejar sobre la mesa esta pregunta, pero me gustaría hacer una introducción de una aportación que creo que vale la pena leerla, ¿no? Se las voy a leer, si me permiten. Dice que se puede afirmar, se puede afirmar, que la zona maya ha sido el talón de Aquiles de todos los gobernantes de Quintana Roo desde 1975 en que inició su vida como Estado Libre y Soberano con un gobernador elegido por el voto de los quintanarruenses. Nos referimos evidentemente a don Jesús Martínez Ross. Los municipios que forman la zona maya son Felipe Carrillo Puerto, que es la zona centro y el eje de toda la zona, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalarnes. Estos cinco municipios son los que tienen precisamente zona maya. En la mayor parte de las comunidades indígenas. ¿Dónde están las comunidades indígenas? Anteriormente Solidaridad comprendía también parte de... Cobá. ...de Tulum, se quedó con algunas comunidades. Sí, de hecho aquí en mis apuntes dice precisamente hay algunas comunidades en el municipio de Solidaridad que antes pertenecían al municipio de Cozumel. Dice, no obstante, en Solidaridad hay un buen número de comunidades mayas que anteriormente pertenecían al municipio de Cozumel. Este año las cifras oficiales consideraban una población total en el estado de 1.857.985 habitantes con 423.166 en las comunidades indígenas. Esto es lo rico de estar aquí, ¿verdad? El vientecito, no, no, no. Increíble. Normalmente para estas épocas es cuando se torna el viento de esta manera. No, y el paisaje impresionante. Bueno, total que de toda esta población en el estado se considera que las comunidades en la zona maya la población considerada como etnia indígena como etnia indígena o descendiente de ella es menor o alrededor de 200.000. Los mayas tienen una organización religiosa militar con cinco centros ceremoniales. El de la Cruz Parlante, que está en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y los de Tulum, que son Chumpón, Tixcacal, Guardia y Chancán, Veracruz. Chancán, Veracruz, que está aquí enfrente. Que está aquí cerquita, ¿no? Que es el que estaba en controversia con Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Hace muchos años hubo una controversia territorial. Territorial, exactamente. Entre indios nos ponemos de acuerdo. No hay mayor problema. Esto lo leo y se los leo a ustedes porque creo que es importante documentar este tipo de datos ya que aunque en Quintana Roo, en las escuelas, se imparte un poco de este tipo de conocimientos para todo México y el mundo, son datos que regularmente no se dicen, no se informan, no se difunden. Has dicho algo muy cierto. Se imparte poco, se da a conocer poco de nuestras raíces, ¿no? Y hablo precisamente, aunque no tuve la fortuna de nacer aquí en la zona maya, pero con 59 años aquí, que son los que tengo de vida, yo creo que tengo derecho a hablar de esta manera, ¿no? Entonces, algo, nos falta darle más, más información a nuestros jóvenes, a nuestra gente, para que sepan la realidad de los orígenes de los mayas, ¿no? Pues sí. Cada gobernador ha demostrado interés en el desarrollo de la zona maya, atendiendo en parte los servicios públicos de calles, alumbrado público, agua potable, caminos de acceso, entre otras cosas, ¿no? Dicen, Felipe Carrillo Puerto tiene 86 comunidades, pero considerando rancherías, que son pobladitos de pocas personas, en total son 106. En José María Morelos tiene aproximadamente 66 comunidades. Los avances significativos se han dado en el ramo principalmente de la educación, siendo notoria la participación de servidores públicos mayas con preparación académica en las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno. Por ahí, por ejemplo, está una joven Didier, que ha trascendido a foros y congresos muy importantes fuera de México y en distintas partes de México, ¿no? Así es. Muy representativamente. Y hemos visto al paso del tiempo cómo ha ido incrementándose precisamente el número de espacios educativos de nivel superior, de nivel medio superior. Desde 1970 a la fecha, Carrillo Puerto contaba únicamente con un CECIP y la escuela secundaria Leona Vicario Chano. Sí. Eran las únicas... Moisés Sáenz, la primaria... Sí, la primaria básica, una secundaria, y el nivel medio que era el CECIP. Claro. Bueno, hay que destacar que en 1975 solo destacaba una persona maya en el ámbito político, que es precisamente Sebastián Estrella Pol, quien todavía vive. Sí, gracias a Dios. Él es diputado constituyente, es oriundo, nació en Felipe Carrillo Puerto, fue presidente municipal, y, bueno, ha tenido otros cargos, y hoy, pues bueno, se encuentra en casa. Hasta donde tenemos entendido un poco mal de salud, pero con fortaleza todavía. Estoy afortunadamente vivo y a veces nos acompaña en algunas reuniones, algunos eventos. Él, curiosamente, cambia su apellido maya, y ya lo manifiesta como estrella. Sí, así es. Y, bueno, como decían hace un rato, en términos de educación, que es en lo que más se ha invertido, digamos, que el Estado, como ejemplo está, pues, el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, el Cebetis, la Normal Prescolar, el Centro de Bachillerato y el Conalep, y últimamente se creó la Universidad del Bienestar, Benito Juárez. Sin embargo, en términos de... Y la intercultural, que está en Morelos, que también es la zona maya. Sí, claro, claro. La intercultural también se puede considerar. Dice, en la economía sigue sin encontrar rumbo, y salvo contadas excepciones, los mayas viven prácticamente en la miseria. Esto es muy importante mencionarlo. Mencionaste hace un momento que la zona maya ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos. Sí. Y considero que así ha sido, pero precisamente porque no se le ha dado, considero, una opinión muy particular, la importancia que reviste la zona maya, ¿no? Independientemente de los hermanos de... José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y otros, no se le ha dado la importancia de que se le debe de dar todas las condiciones de vida suficientes, necesarias, como lo tienen otros lugares del Estado, ¿no? Independientemente de que aquí no se obtengan recursos para la subsistencia, pero, pues bueno, por ley, por dignidad de los mismos habitantes de la zona maya, se le debe de atender. Y creo que esto es lo que no han tomado en consideración algunos gobiernos para poder satisfacer las necesidades propias de nosotros. De hecho, el pasado... Sí, lo que sí es muy importante y hay que recalcarlo bien, Jonathan, es de que se pierde en la concepción de lo que se debe de entender de lo que es Quintana Roo, de que este Estado no sería, no existiría, si no hubiese sido por la... Por los mayas. El último reducto de resistencia indígena que fue precisamente acá en Carriopuerto, que era en ese tiempo Balamná, Santa Cruz. Sí, de hecho, es un dato muy histórico que muy poca gente sabe. Es justamente en Felipe Carrillo Puerto donde se da la división hace algunos años, no recuerdo las fechas exactamente, conozco la historia, pero no la fecha exacta. Se hace la división de Quintana Roo como territorio y una parte se queda Campeche y otra parte se queda Yucatán. Y es precisamente a raíz de la guerra de castas y de esta guerra de los mayas, precisamente para... Se atrincheran la resistencia del... Y logran constituir nuevamente el Estado de Quintana Roo. Imagínate Carriopuerto como primera capital de Quintana Roo, lugar aquí, Vigía Chico, donde desembarcaban mercancías para la otra parte del Estado. La entrada al país en el sureste era Quintana Roo, Vigía Chico, Carriopuerto. Definitivamente la... Bueno, Chetumal no existía. Claro. Todo lo demás eran unos puntos perdidos en la geografía del... Entonces poco se le ha devuelto a Felipe Carrillo Puerto de todo lo que le ha aportado al Estado, ¿no? Sí, y curiosamente, en el tema de la miseria precisamente de la zona maya, de los mayas en particular, de la etnia, también está el reclamo que aunque ya hay un proyecto de la nueva gobernadora Mara Lezama en temas de salud, es decir, de crear hospitales y todo este rollo, precisamente no se ha resuelto aún la demanda de servicios de salud. Es decir, no hay todavía los hospitales que se requieren... Bueno, hay uno en Felipe Carrillo Puerto que se ha considerado siempre como en paupérrimas condiciones, pero en las comunidades mayas no hay esa tensión, que se requieren, ¿no? En la época, en 2007, si no me equivoco, se inauguró un centro de salud en la comunidad de Francisco I. Madero, aquí en la zona de los Chunes, y vino el entonces secretario de salud nacional, Córdoba Villalobos, era el gobernador Félix González Canto. Entonces, yo pues me atreví... Presidente Municipal. Presidente Municipal, me atreví a hacerle la observación a Córdoba Villalobos, y a Julio Frenk, antes de Córdoba Villalobos, de que cómo era posible que Quintana Roo, con todo lo que le aporta al país en divisas, y con toda la importancia que reviste a nivel mundial, no tuviera un hospital de tercer nivel, y tuviéramos las condiciones de salud que se ven a la vista, a la propia vista. Entonces, nunca, nunca, nunca se le ha hecho caso a Quintana Roo en ese aspecto. Pero hay que decir que no es exclusivo de Quintana Roo, ¿no? No, definitivamente, la comunidad indígena, bueno, ahorita en la cuestión del origen de la nación están los afrodescendientes también, indígenas y afrodescendientes, pero necesariamente se ha hecho costumbre de los gobiernos privilegiar la atención a otro tipo de desarrollos, desarrollar grandes urbes, ciudades, y desatender las áreas rurales en donde está sentada la raíz, el origen de la nación. El origen del programa, como mencionaste hace un momento, es de los gobernadores que ha tenido, cómo han influido en el desarrollo de este municipio y de la zona centro, no nada más de Carrillo, sino de Morelos yo tuve la fortuna de nacer en el tiempo en donde conocí a don Javier Rojo Gómez, que era un gobernador designado del centro, un hidalguense que vino acá. Él estuvo antes de David Gutiérrez, ¿no? Antes, cuando él fallece, un 31 de diciembre, David Gustavo. Viene David Gustavo y de ahí se... Pero don Javier era un tipo alto, un grandote, un tipo... es indígena, es Otomí. Otomí. Y yo lo vi caminar por las cuatro o cinco calles que tenía acá en el aeropuerto, nuestro estilo de... Todas las chamacadas que éramos nosotros, andábamos atrás de... Nos ha gustado estar metidos en este tipo de... ¿Desde cuándo? De ambiente, ¿no? ¿Desde cuándo estaba en la grilla? De ahí empezamos a ver, bueno, creo que don Javier constituye la cooperativa de pescadores de Puntalen, que se llama Rojo Gómez, creo. La sociedad de ahí, el nombre. Así es. Entonces empieza... Pero pues don Javier tenía también un concepto de indígena porque él era indígena y sentía que había que desarrollar eso desde ese punto de vista. Cuando él fallece viene don David Gustavo, que también era un señor joven, un cejón y todo, un tabasqueño así. Y también lo conocimos, lo saludamos. Cuando viene don Chucho de primer gobernador es cuando empieza ya a moverse las figuras locales, porque antes todos nos mandaban del centro. Claro. Y en ese tiempo es cuando empiezan a salir algunas figuras en el ámbito político, don Petuch Vega, Lázaro Blanco, Sebastián Estrella y muchos otros, Pedro Celestino, el Mercanto. Pero siempre sentimos que se privilegiaba la atención de los cuadros políticos del sur, del Chetumal. Siempre nos consideraban de que nosotros teníamos que estar en la cola. Pero ahora ya desplazaron a los del sur, los del norte. Sí, ahora para que sientan lo que se siente. Yo lo que veo trascendente, porque dentro de lo que yo estaba investigando, qué han hecho los gobernadores por la zona maya, por Felipe Carrillo Puerto en particular, realmente es un poco intrascendente, mejor dicho, o sea, no tiene gran trascendencia lo que han hecho, porque gran parte de la inversión que han ocupado ha sido prácticamente federal, no estatal. De hecho, por ahí había una anécdota de un exfuncionario estatal de aquella época que me lo comentó, me dijo, mira, Jonathan, a veces nosotros solicitábamos un presupuesto para la zona maya, agrícola, por decirlo de alguna forma, y el secretario de agricultura de la federación ya tenía también presupuestado para la zona maya algo, entonces de pronto ya había aprobado la federación un presupuesto por un rubro y por otro rubro llegaba el mismo presupuesto, entonces ya tenían dos presupuestos para lo mismo, ocupaban uno y lo otro para otra cosa, ahí está el perrito, miren, al rato lo vamos a comer, este cruza nadando del otro lado, te va y vienes, es anfibio, en definitiva, yo creo que no había cruce de información de tal suerte de que, bueno, vamos a invertir unos de este lado, otros vamos a invertir de este lado y así, se ampliaba, pero además la costumbre tradicional que ha habido en la clase política mexicana, de que yo gobernador en mi periodo inicio proyectos y tengo que terminar en un término legal para terminar un mandato que llega, yo hago esta referencia porque por ejemplo me acuerdo que los corredores frutícolas que implementa Miguel Borges, pues en ese tiempo nos parecieron algo magrinos, tenía en teoría una proyección inteligente de que se debía, de nueva tecnología, de nueva tecnología y además adecuada a los suelos de la región, entra el... Con Pedro también se electrificó una gran parte de la zona maya, ¿no? Sí, yo creo que... Pedro Joaquín Coswell es el camino aquí también del 48 que le llamaron a la playa, al playón. Sí han habido intentos de obras, es más, se dice que ese camino del 48 era porque no estaban decididos en ese tiempo Enrique Zabignag y los otros teóricos de los hacedores de Cancún dónde desarrollar ese, o lo hacían en el norte o lo hacían acá y por eso se abrió ese camino, estaban buscando esa... por alguna razón pues ganó la zona norte y ahí se desarrolló Cancún pero pudo haberse desarrollado en esa zona porque se hicieron los estudios en ese tiempo, ¿no? Entonces habían proyectos que un gobernador iniciaba y el que llegaba decía, no, pues esto es de lo clásico, de lo anterior, eso es lo que vale ahorita, de siempre, y eso nos ha dejado también a nosotros con el, bueno, ahora qué, y también esto nos norma una conducta de un total va a ser para cuatro años y luego a ver qué viene o para cinco o seis años y a ver qué viene lo que es y creo que eso también es una mentalidad que tenemos que cambiar tenemos que hacer proyecciones a largo plazo y que la sociedad civil, que la ciudadanía se apropie de esos programas que independientemente que cambie un gobernador o un gobierno de otro partido eso no implique que tenga que cambiar la proyección de desarrollo eso lo tenemos que la sociedad civil apropiarnos de esos programas de desarrollo para que en su momento podamos exigirle a la autoridad que sea del color que sea qué rumbo queremos con Borja la visión del doctor Miguel Borja Martín como gobernador iba más en función de lo cultural él traía ese chip por eso la creación de la UFRO y todo eso yo creo que la formación personal de cada gobierno enfoca precisamente la serie de beneficios en algunos rubros tienes mucha razón en el caso del doctor Miguel Borja Martín se pega un poquito más a lo cultural está la casa de la cultura de aquí de Felipe Carrillo Puerto centro de Tijosuco Tijosuco también y la universidad allá en Chetumal también parte de ello y Mario Villanueva se enfoca un poquito más a la creación de lo agropecuario si él era como que un poquito más ganadero y crea este programa de desarrollo de la cultura maya si el PRODEMAY el PRODEMAY algo que creó el ingeniero Mario y pues él también nos ayuda con el instituto tecnológico de aquí de Felipe Carrillo Puerto José Ángel Gallegos fue el primer director y lo recuerdo muy bien porque formamos parte como ayuntamiento formamos parte del consejo también aquí según mis apuntes en el tiempo de Mario Villanueva se crea la ley de derechos y cultura indígena cuando estaba Joaquín González Castro como presidente del Tribunal Superior de Justicia se crea esa ley de justicia indígena y que será un poquito forzado también porque es cuando será el levantamiento zapatista en Chiapas y Quintana Roo fue el primero en crear su ley indígena y fuimos pioneros en ese tema pero un poco obligados por las circunstancias porque siempre hemos estado exigiendo de que no queremos un trato especial pero sí oportunidades iguales y un punto que Mario Villanueva vivió con su gobierno fue las invasiones no solo en Felipe Carrillo Puerto sino en todo el estado Solidaridad es uno de ellos Benito Juárez Cancún toda la franja equidad de Cancún él enfrentó eso y buscó el reordenamiento social y bueno y territorial aquí nos ayuda mucho con la ahora sí que con hacer el camino ya muy bien de aquí de lo que es de Chacil Sur hasta lo que es Naranjal Poniente todo de aquí de carretera Chetumal y la otra que es la vía corta y aquí de Chumpón hasta lo que es San Ramón salir hasta Tepich y de este lado a San José II entonces sí se avanzó bastante con el ingeniero Mario creo que no hay que soslayar el hecho de que pues los demás gobiernos han aportado un poquito pero volviendo hace falta mucho aunque por demás no funcionó porque no hubo la inversión federal que se requería el gobierno federal siempre si no compaginabas con él siempre se restringía yo creo que así ha sucedido también la huella específica que dejó Joaquín Hendrix Díaz el exgobernador Joaquín Hendrix Díaz fue el famoso invernadero hidroponia maya precisamente inicia con Joaquín Hendrix Díaz José del Carmen Lugo Maldonado hay una inversión cerca de 400 millones de pesos aquí y que tristemente bueno y le siguieron invirtiendo 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 y después bueno empieza con Joaquín Hendrix y al término del gobierno de Joaquín Hendrix eso ya estaba prácticamente abandonado entonces Félix González le dice a Jorge del Toro un gran amigo te voy a ayudar para que se levante eso si no se levanta con recursos propios después olvídense de eso y si si empezó a trabajar de manera exitosa pero se privatizó antes de que saliera Hendrix no después fue después fue después y tristemente se vende todo ese complejo de invernaderos son 40 hectáreas en una cantidad irrisoria a lo que costó 60 millones de pesos bueno eso fue eso fue lo que entró al erario lo que se reflejó pero además yo me acuerdo que en alguna reunión en ese en ese tiempo estábamos nosotros muy activos en la CNC en la Confederación Nacional Campesina yo sí cuestioné de quién era para quién era esa inversión de quién era era para los productores para los indígenas o era del gobierno o era para los porque se hablaba en ese tiempo que venían unos extranjeros holandeses y no me supieron responder yo me acuerdo que venían no es que es para desarrollar a los otros sí pero a quiénes van a desarrollar a los holandeses va a ser una empresa de gobierno va a ser una empresa de nosotros nosotros no tenemos la tecnología ni el conocimiento tecnológico para ello pero lo podemos aprender por ahí Alfaro Jan en su discurso el sábado pasado el miércoles pasado el 22 de marzo él dijo que debería de haber una secretaría este maya secretaría indígena en lugar del in maya en lugar del in maya no ha sido un reclamo desde en tiempos de Mario Villanueva Félix Félix creó la subsecretaría de desarrollo indígena que no no dio abasto como tal no pertenecía a la secretaría de desarrollo social el CEDARI era la CEDARI efectivamente Roberto Borges creó la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas que también pues fue algo que no no cuajó tanto como debería haber cuajado pero que dejó un precedente también histórico ¿no? y actualmente la gobernadora Mara Lezama está pugnando por brindarle precisamente ese o solucionar mejor dicho ese gran problema añejo de los servicios de salud tiene un proyecto de hospitales pero fíjate que yo lo veo de esta manera o sea muchos algunos gobernadores con mucha mayor sensibilidad interpretaron el problema indígena otros con menor sensibilidad lo interpretaron de otra manera por eso es que se dieron toda esta serie de resultados en este departamento de desarrollo indígena hasta hoy que se llama Imaya no ha dado los resultados que deben de dar y creo y es una opinión muy personal de que la actual gobernadora tampoco ha entendido para qué puede servir y qué es lo que demandamos nosotros no dudo que tenga la mejor intención la mejor buena fe de hacer las cosas como deben de ser pero si no toma en cuenta el punto de vista la participación la opinión de la comunidad indígena para preguntarnos qué queremos y cómo lo queremos no es como lo quieran ellos yo recuerdo que lo queremos nosotros recuerdo que recientemente al inicio de su gobierno recientemente digo no tiene mucho tiempo va a cumplir seis meses precisamente hoy aquí estamos a a 24 mañana cumple seis meses hoy es 25 hoy cumple seis meses la gobernadora Mara Lezama pero recientemente como al segundo o tercer mes si no mal recuerdo hizo un tipo de de sondeos de consulta no para saber cómo hacer el plan de desarrollo estatal cómo estuvo aquí en Felipe Carrillo Puerto o sea realmente participaron o sea o se hizo como siempre o se hizo como siempre y quizás con un poco más de burocracia y lo que queremos es el debate público verdaderas consultas verdaderas lo que dice Ponciano es muy acertado pregúntale a la gente de aquí qué es lo que quiere qué le duele y qué le falta realmente y cómo lo queremos porque a veces a lo mejor pensamos nosotros esto es lo que les hace falta a la gente esto es lo que necesitan muchas veces porque ya tenemos que cerrar el programa muchas veces se piensa que municipios como Benito Juárez donde está Cancún Solidaridad donde está Playa del Carmen Cozumel que es el que nos atrae la inversión por medio de los cruceros o Tulum que tiene pues el boom actualmente de las fiestas Rave y los hoteles ecológicos muchas veces pensamos que ese es el talón de Aquiles de los gobernantes en turno sin embargo nos damos cuenta que a lo largo de pues 1975 a la fecha realmente el talón de Aquiles sigue siendo la zona maya pero no trasciende tanto a nivel ni estatal ni mundial pero mientras se sigan dando esos paliativos nada más no vamos a poder avanzar se tiene que atacar el problema de raíz consultar con los mismos mayas con los mismos pobladores de que se trata el beneficio cual debe ser el beneficio y vamonos para adelante seguir construyendo y algo muy importante mira ve este ambiente ve este aire ve este viento que rico Cancún es definitivamente la joya de la corona por sus playas por el desarrollo que ha tenido pero la naturaleza de Cancún su medio ambiente a pesar de ser bonito no se compara con esto esto está en su estado primitivo aquí lo que hace falta es la estructura levantar edificios bueno pues a lo mejor cualquiera lo levanta pero ¿qué le vas a hacer a la naturaleza? está muy bien tienes que invertir un poquito más ponciano pero además y contratarme para que yo te invitarnos más seguido pero además lo otro que es lo que ha vendido el estado al turismo la historia la cultura el medio ambiente la naturaleza y eso es lo que tenemos eso es de nosotros los indígenas así es y eso es lo que ellos venden y las grandes empresas transnacionales la importancia la importancia de la cultura maya aprovechan el término cultura maya y que le han regresado precisamente a los mayas los mayas son los señores del tiempo somos los que medimos tenemos un calendario astronómico más exacto llegó nuestro invitado de Chile Habanero bueno terminamos esta sección que es la sección de análisis vamos con la sección de un productor explícales por favor se trata precisamente de los proyectos productivos con que contamos ahora en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y también queremos ver lo que sucede con el municipio hermano de José María Morelos esto precisamente para darles ese impulso que ellos necesitan y el llamado precisamente a las autoridades que estén en turno para que se apoye pero con verdaderos verdaderos apoyos que en realidad les signifiquen a ellos un verdadero beneficio entonces de lo se trata hoy nos va a acompañar aquí el grupo cápsico que se dedican a la inversión y producción en Chile Habanero de exportación amigos de primer mundo de verdad les invitamos a que no se lo pierdan así es hacemos una pausa y vamos con el siguiente segmento ¿qué tal? pues bueno este es el siguiente segmento de Mesa Política Centro Maya Quintana Roo ¿cómo están? ¿cómo están? ¿eliceo? estamos sonrientes este tren estamos sonrientes sí ojalá y así sí nos sonría a todos yo creo que sí yo creo que sí nos va a ir bien esta sección es de producción esta sección es para hablar de cómo se está produciendo qué se está haciendo en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos porque mucha gente piensa que en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos no se hace pues mucho que realmente es una zona que no produce o sea es decir para ser más concretos y más ya no se piensa que que todo lo que se hace o lo que o lo que sostiene a Quintana Roo tiene que ver con la zona turística y sin embargo no es así no, no tienen que traer de Puebla y de Centro así es por la zona turística ya lo habíamos comentado ya lo habíamos comentado no están amigos de que esta sección precisamente se trata de dar a conocer lo que estamos haciendo en la zona maya también en el municipio hermano de José María Morelos sobre todo darle este gusto a los productores que necesitan hoy por hoy para poder ser exitosos hoy nos acompaña aquí el ingeniero José Francisco Tepso Jotitla experto en producción de chiles igual la licenciada Patricia Tández que son del grupo cápsico y el ingeniero Enrique Urbina un experto en producción agrícola en producción orgánica que tuvimos la fortuna de contar con él hace como cuatro años más o menos vino a dar cursos aquí a todo el estado de Quintana Roo así que yo creo que viene de San Luis Potosí de Lébana San Luis Potosí bien ¿qué significa cápsico? bueno cápsico hace alusión al ingrediente activo del chile habanero lo que pica lo que le da la pungencia o picor a los chiles es una biomolécula que se llama capciceína entonces haciendo alusión a la capciceína pues hablamos de cápsico pero también cápsico se ve como centro de articulación productivo de sociedades aquí acá es más fuerte bueno centro de articulación productiva en sociedades incorporadas a la comercialización yo pensé que capciceína ¿qué significa? ¿qué es capciceína? ¿qué es capciceína? por lo que es capciceína capciceína y ¿cómo puede ser el company? ¿qué es capciceína? ya le encontré otra toda una empresa que han concordado con un escuazzo propio y que hoy por hoy es una de las conflictosas que tenemos aquí en la zona maya ¿en qué parte de la zona maya está produciendo el chile habanero? bueno pues estamos en los dos municipios estamos en carrillo puerto José María Modelo actualmente tenemos 14 invernaderos propios cuatro dos ¿de cuántas hectáreas de 2.500 metros y tenemos 13 Pati a ver Pati ayúdale por favor tenemos 14 invernaderos una parte está en Felipe Carrillo Puerto la otra parte la tenemos en José María Morelos varían las medidas unos son de 2.000 metros cuadrados 2.500 3.500 3.000 metros cuadrados están diversos tenemos en las localidades de San Antonio en YouTube en López Mateos en Los Aguadas en Cucucup aquí en Carrillo Puerto y compramos algunos productores cercanos igual esos esos carreras son propios no nosotros los propios tenemos dos dos invernaderos de 2.500 metros los demás son rentados la verdad es que en Quintanamu hay una cantidad de invernaderos sociales en el tiempo de Félix se puso un proyecto de invernaderos sociales a un lado a lo que hay Hidroponia Maya si de hecho tú estuviste en Hidroponia 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 Maya entonces este proyecto que este proyecto que inició en aquel entonces tenía alrededor producciones llamadas Cimera de la Social formamos parte de ese equipo los Cimera de la Social por algún motivo no todos han llegado al éxito muchos están abandonados y es la verdad destruidos deteriorados muy rápido bueno la verdad es que dentro de todo lo malo que se hizo hubo cosas muy buenas una es que la infraestructura productiva está ahí obviamente nosotros nos hemos dado la tarea de rescatarlas de hablar con los productores de llegar a buenos acuerdos y de reactivarlo pero sobre todo de generar lo que le faltaba un tema sobre todo de viabilidad económica porque pues antes el problema era que el agricultor estaba siempre sujeto a lo que el gobierno le daba le decía y le daba y le comercializaba desgraciadamente nunca pudieron incubarse porque no hubo un estudio previo de pertinencia realmente nosotros creímos que el proyecto iba a permear más allá y platicando con los yo me acuerdo mucho del caso de Tichacal yo le decía a las señoras que si no estaban felices con el invernadero me decían pues la verdad es que si estamos felices porque hay más dinero pero también decía bueno mi marido pues me pega una vez a la semana porque cuando tiene lana pero fuera casi diario porque pues había más recursos entonces eso nos lleva a entender que los proyectos a veces no tienen la pertinencia tan bien estructurada y que a veces como sucede en muchos proyectos que fracasan no se hace un estudio adecuado de si es pertinente si es factible si podemos tener la viabilidad económica y técnica entonces nosotros desde hace Pati trabajamos ya también en su empresa y tenía una empresa también que se dedicaba a lo mismo hace dos años decidimos unirnos y pues conjuntar esfuerzos para seguir adelante entonces hemos conseguido con recursos propios pues la manera de financiar empezamos con poquito y hemos ido avanzando con más más ahorita pues ya tenemos presencia en otros estados estamos en Chiapas gracias gracias el trabajo es un gusto y bueno pues Pati que está en la comercialización pues se ha dedicado a desarrollar toda una parte de comercio exterior ya tenía más experiencia en exportación exportan así es a qué países exportan a Estados Unidos solo a Estados Unidos y qué cantidad promedio tonelada y media dos toneladas a la semana a qué punto específicamente lo que pasa es que al final de cuentas el problema o la comercialización se reduce siempre a lo mismo alguien que compra alguien que intermedia y alguien que distribuye y al final de cuentas sea central de abasto sea Veracruz sea Monterrey sea Estados Unidos es lo mismo tú llegas a la frontera de McAllen y hay coyotes hay intermediarios está la mala práctica de no pagar la práctica de bajarte el precio nosotros lo que hemos hecho para resolver es que hemos ido directamente a los de o sea no estamos quedándose en McAllen porque McAllen estaba pagando a 19 dólares sí estaba 19 dólares ¿reciben financiamiento federal? no 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 están en ningún programa federal no ¿por qué? porque realmente o sea no cumplen con las normas o porque no han no realmente no nos hemos empujado a buscar otros recursos simplemente hemos trabajado con lo que nosotros generamos en el tema en el tema del adorante y todo el hábito legal que hay que hacer para la la información la primera situación fue la nosotros tenemos dos certificaciones la certificación una certificación particular que es de Primus Gps es una certificación muy estricta y la otra es la de Senacica que obviamente se la señala con el gobierno en ambos casos nosotros sabíamos que teníamos que certificarnos para poder llegar a la la frontera y para poder entrar más allá y aún así certificado la última liberación que llegó una semana ya certificado y aparte llegando allá pues no te pagan luego luego es lo mismo o sea la práctica es la misma entregamos en Chicago nos pagan el 50% y a los 30 años ahora es una empresa que ustedes pueden considerar exitosa pues después de 20 años y más o menos 15 años creemos que sí pero no no estamos todavía en el arra del éxito ¿por qué? porque al final de cuentas vamos a hacer más éxito cuando podamos finalizar y reducir el margen de comercialización el éxito está aunado hoy no está al recurso económico entonces mientras voy a invitar uno a invitar uno a parte de lo que comemos en el programa cortesía de Ponciano y me llama mucho la atención Ponciano Eliseo cómo existe gente que invierte todavía en Quintana Roo en este tipo de esa agricultura también y que lo hace con recursos propios porque hay un mito que no sé si sea real porque no me consta pero que se ha dicho mucho se ha difundido mucho en los medios de comunicación de que nuestros agrícolas o campesinos muchas veces viven del presupuesto o el subsidio federal y que cuando lo cobran en lugar de invertirlo en la tierra lo invierten en las chevas en otra cosa pero lo señalaba precisamente el ingeniero Francisco que rescataron invernaderos que estaban en el marzo que estaban tristemente ya muy deteriorados entonces esto es algo que considero que deben tomar en cuenta los gobiernos para que se den tiros de precepción o sea invertirle y darle el apoyo a quien en realidad está trabajando a quien en realidad quiere salir adelante únicamente tomando en consideración lo que se arrastra en el escritorio sin tomar en cuenta lo que se vive ahora sigue en el terreno y lo otro también que quería ampliar un poquito lo que te comenté en la entrevista anterior y ahora tampoco esto de los de los invertaderos a todos nos pareció algo innovador atractivo pero no se hizo una consulta o sea vienen programas con mucha buena fe con mucha buena intención bien direccionados pero que no quería pero la gente no era lo que ellos había pensado a lo mejor faltó la capacitación un proceso de sensibilización para aprovechar todo eso porque ahora vino los recursos claro y como decía el niño que tejo hace rato se abandonan porque no tienen el conocimiento no tienen la técnica no tienen se arrolesen de muchas cosas y eso pues hace que bueno no me costó está muy bonito pero no me produce y esto obviamente redunda en una mentalidad de fracaso no sirvo para esto y lo que si se debe de hacer es de que este tipo de proyectos así como ellos lo están haciendo se pueda horizontalizar más y que más gente lo pueda ir retomando una última pregunta nada más para pasar con el ingeniero ustedes venden su producto en Quintana Roo o sea tienen ya clientes potenciales que compren sus productos hoteleros no sé nosotros no nos hemos enfocado a los hoteleros vendemos de manera nacional si mandamos a Veracruz mandamos a México mandamos a Puebla el único producto que se queda aquí en Quintana Roo es el que usamos para las tasas la segunda que se llama la playa del Carmen Cancú ¿por qué les impide hacer el mercado acá? lo que pasa es que el mercado aquí está saturado de calidad que no es de primera si tú llegas con un kilo si tú llegas con un kilo de chile habanero a la playa y dicen ¿ese es invernadero o si no viento? no pues acomo a 35 obviamente la diferencia de precios es distinto el kilo en Estados Unidos cuesta 145 pesos 190 y otra cosa con todo el perdón de la palabra lo que nos venden en la gran mayoría de los supermercados es basura si te das cuenta el chile tiene una enfermedad del pejudo por ejemplo tiene una peculiaridad que en las semillas se torna tigra y ahí es donde debería entrar el gobierno precisamente a presionar a supermercados de lentidad creo que Yucatán lo hace en alguna forma presionar a los supermercados a los hoteles a los restaurantes a consumir el producto hecho en Quintana Roo debería de ser así debería ser como que una ahí sí debería ser una ley una cuota claro si traigan de donde quieran pero tiene que consumir lo que se produce en Quintana Roo el problema es también la empresa no, no pero eso que les importa porque se llevan mucho dinero prefieren vender en otro lado porque se paga muy barato precisamente por inundar el mercado por productos de muy barato pero se paga o sea es decir la gente o los empresarios corporativos compra fuera de Quintana Roo a un precio irrisorio porque es de mala calidad o es de baja calidad no de mala de menos calidad que la fresca número uno número dos porque no hay una ley que los obliga a consumir lo producido en Quintana Roo estaría para los diputados estaría para los diputados lo que están pensando más que estar pensando en esto están pensando en meter a la cárcel a los que vayan conduciendo con el flujo de alcohol en la práctica en la práctica nosotros hemos hecho arropios de acopiar local para vender a los hoteles el problema es que la constancia de los productores no es la necesaria que necesitamos tener nosotros a copiar si tú le dices a un hotel te voy a tener esta calidad pero tus suministros no son los adecuados el negocio es un poquito más específico para la gente más coloquial yo sí te entiendo pero necesito que nos entiendan toda la gente yo produzco lechugas yo produzco 20 lechugas al día pero solo las produzco una semana la otra no tengo en 15 días no tengo voy a tener en otro mes y el hotel y las cadenas de hoteleros lo que quieren es un suministro por eso existe una ley yo te entiendo lo que me estás diciendo y hay que especificárselo a la gente si en la producción local no existe para poder cubrir toda la demanda de un hotel o de los hoteles o de los restaurantes o de los corporativos bueno la ley en estados tengo entendido que Yucatán no tiene la ley en estados que se preocupan por los agrícolas los campesinos los locales es priorizas por la compra local y si no te abastece completamente entonces ya tienes derecho a comprar fuera pero no puedes decir no te compro a ti porque tú no me puedes abastecer y le compro todo al de afuera eso es totalmente lo que decía aquí hay empresarios que te dicen tráeme 5 toneladas semanales de sandía ¿cómo vas a conseguir? por eso pero ok comprarle una tonelada y compras entonces fuera 4 pero es lo que debe de ser y debe de ser por ley para poder entonces garantizar la producción y el desarrollo económico local esa es la mejor la mejor política de apoyo y de producción local pero esto viene que ir aparejado también con una concientización por decir una palabra a los productores que tienen que meterse en la cabeza que tienen que trabajar de manera más organizada y lo fundamental buenas prácticas de manera vamos a cerrar el programa con el ingeniero por favor presenta Enrique pues Enrique les decía compañeros amigos de que Enrique es un experto investigador y sobre todo en cuestiones de agricultura orgánica él nos estuvo ayudando hace dos o tres cuatro años con un programa muy exitoso que se llama Quintana Roo Organic entonces Enrique bienvenido gracias buenos días por la invitación aquí estamos de que nos puedes aportar para este segmento de producción de productividad mira yo conocí el estado de Quintana Roo hace cinco años que vinimos a dar precisamente un curso a Felipe Carrillo Puerto en esos cursos yo les comento a la gente que durante muchos años nos han engañado en agricultura y en salud humana y me dicen ¿por qué? yo se las pongo bien fácil y les digo a los productores ¿ustedes serían capaces de darle veneno a sus hijos? dice no ¿cómo crees? yo pues les tengo malas noticias al momento que sembramos frutas verduras hortalizas caña y llevamos ese alimento a la mesa de nuestros hijos les estamos dando veneno chile veneno no ¿verdad? cuando fue el proyecto de Quintana Roo es orgánico capacitamos a más de 500 productores aquí en el estado y en ese entonces el secretario de agricultura quería más cursos y yo le digo ¿para qué? te capacité más de 500 productores ni el 1% ni 5 productores nos creyeron que necesitamos poner parcelas demostrativas y en esta ocasión en la comunidad de Chujujú se sembró sandía y cuando yo comenté que iba a ser sandía orgánica me dice un doctor que trabajó en el INIFAB aquí en Chetumal yo trabajé en el INIFAB allá en San Luis Potosí durante 34 años gracias a ella jubilado ahora ando trabajando todavía mucho más por eso es que me tienen aquí en este estado me dijo no la vas a hacer digo ¿por qué no? dices que tú no conoces la zona esta zona es muy plagienta y me sacó una lista como de unas entre plagas y enfermedades como de 12-15 plagas y enfermedades pero no me nombró una sola que yo no la tuviera en Ébano de donde yo vengo y yo ya lo había hecho en 10 hectáreas de melón y 10 de sandía lo único que le dije para no entrar en polémica me gusta el reto cuando se sembró esa sandía se me ocurre comentar que la meta eran de 5 a 7 cortes y todo el mundo se rió dijo no aquí nomás hacen uno y el arrastra y se acabó cuando yo estaba haciendo el cuarto corte me llega esa persona sembrando vida y recorre la huerta y se quedó sorprendido y me dice Enrique ¿cómo le hiciste para controlar las plagas y las enfermedades si no aplicas? le digo si tú tienes un hijo bien nutrido ¿qué le hacen las enfermedades? me dice nada digo eso fue lo que hice me dice ¿qué? pues nutrir la planta dije ahora vente mira aquí arriba del plástico ya está el cuarto corte entramos a a la planta el follaje verde precioso dije mira ves esta sandía tierna ese es el quinto corte ves esta otra es el sexto y nos fuimos a la guía o ves esta sandía que ya fecundó ahí está el séptimo corte y la planta trae ganas todavía de un octavo de un oído entonces esa era la clave yo les digo que soy dentro de mi especialidad soy agrónomo soy entomólogo y hace 10 años me dijeron no hay plagas no hay enfermedades créeme que nomás porque no tenía una piedra a la mano hubiera descalabrado al ponente pero nos empieza a explicar el concepto y yo como investigador no creí en lo que me dijeron pero no dudé y como investigador no me he quedado de otra tenía que probar lo que me dijeron y empezamos a trabajar en chiles y tomates melones sandías papayas maíz frijol sorgo soya caña de azúcar y ahorita andamos trabajando con productores de lichi en Oaxaca en Veracruz en San Luis Potosí y hace 8 días precisamente estuvimos en Tapachula con productores de rambután metiéndolos al esquema orgánico y en esa ocasión yo le comentaba al ingeniero llenó la camioneta de una sandía preciosa le digo yo quiero que vayas a un hotel de la Ribera Maya y quiero que un chef pruebe la sandía cuando él llegó pues vio la calidad de la sandía el chef dijo aquí estamos pagando a 12 pesos el kilo cuando en campo estaba corriendo a 3 pero que queremos que la pruebe cuando la probó dijo no invente si usted nos trae sandía con ese sabor yo les pago a 15 pesos pero como dice el ingeniero nos van a pedir constancia entonces necesitamos organizarnos para poder surtir pues la mayoría del tiempo y como es eso así es y si de repente hay algunas épocas en que no pero que sea lo menos bueno entonces ahora si compren en otro lado no pero que compren lo que hay se pueda surtir y el resto pues que lo busquen pero que mejor sería si como dice Enrique pudiéramos organizar a la mayoría de los productores para ser constantes en la producción también este curso estas cosas esta capacitación que hiciste fue en el sexenio pasado no? fue estaba del gobernador Carlos Joaquín estaba del secretario Pedro Pérez y en este gobierno no estás trabajando ahorita no de hecho yo tenía cuatro años que no venía estuve en Tapachula te comento hace ocho días y el ingeniero pues me estaba invitando a darle continuidad que vas a hacer en Quintana Roo eso es lo que queremos ahorita empezar a trabajar con los sabaneros de hecho ahorita me están en la zona pitajallera ahorita me están me están marcando precisamente tenía que estar ahorita en Diosuco con productores de pitajaya la idea es meterlos al orgánico pero mucha gente no cree por eso yo ya casi cursos si no van acompañados después del curso de una capacitación con parcelas demostrativas nunca vamos a convencer a nadie y ellos lo comentaban ahorita porque el abandono de esos invernaderos muchas veces le pusieron un invernadero a un productor que sembraba maíz que sembraba frijol y lo ponen a sembrar hortaliza no sabía sembrar hortaliza a campo abierto y le dan un auto de carreras y nunca lo capacitaron para enseñarlo a manejar esa nave y eso no nomás pasó aquí en San Luis Potosí pasó lo mismo con la morgina que se reforma llegamos y los invernaderos lo están utilizando para criar gallinas para tender ropa para todo y cuando fuimos a ver a los productores no sabían de hortaliza nada entonces pues se nos acaba el tiempo la verdad es que son segmentos que estamos creando precisamente para poder hacerle saber a los quintanarroenses y a todo el país y a todo lo que lo que sucede en la zona maya de Quintana Roo yo les agradezco por lo que hayan venido a platicar con nosotros sé que la plática puede extenderse mucho más pero tenemos los tiempos bien medidos de verdad muchas gracias enhorabuena que bueno que siguen produciendo e invirtiendo en Quintana Roo y que bueno que traen a un ingeniero para que surta mejor la fórmula del sembradío y del habanero y que no lo tienen teoría no lo lleva a la práctica de verdad muchísimo en este tema el tema del maíz por ejemplo el tema del maíz que ahorita nos hace mucha falta si hay problemas muy grandes en el país eso te quería preguntar en cuanto a la producción por hectárea en mecanizado y a la producción en smacking en esta parte que es una zona muy pedregosa ha sido muy pobre la producción pero yo creo que con estas prácticas podemos incrementarla bastante que venga el próximo programa hasta pronto ¿qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias y Getumal TV estoy con Alfaro Villancanul escritor maya él hace dos meses que tiene en sus manos el libro que él costó más de años meses en escribirlo dos años dos años para ser exacto Quintana Roo Cruzó una historia que todo maya parlante tiene que saber tiene que tenerlo en sus manos es un ejemplar maravilloso y en cual trasciende todo lo que hicieron nuestros antepasados Alfaro sí efectivamente como lo he dicho siempre este libro la verdad que tiene tiene mucho mucha historia mucho contenido sobre todo de la de los relatos de mis de mis antepasados y lo fui hilando con los conocimientos que obtuve también a través de otras vivencias leyendo y todo y junté todos estos elementos y finalmente empecé a escribir el libro es un libro de 23 capítulos y este varios muy interesantes escucharte Alfaro es revivir esos momentos que tú vives de manera apasionada porque siempre has sido un luchador social desde que regresas de champingo te metiste de lleno con la gente ese libro ya lo has presentado en cancún carrillopuerto carrillopuerto playa del carmen playa del carmen es verdad pues si yo quisiera sinceramente hacer una presentación en todo el estado los 11 municipios los 11 municipios si hay el interés y la facilidad lo voy a hacer luego de ahí pues este ya fuiste invitado además en la secundaria a dar una ponencia a dar una ponencia ayer estuve en Tulum y así me van saliendo de pronto me invitan y voy no me cuesta nada o sea tengo tiempo y probablemente este estemos hablando de una salida próxima para para Colombia y luego de ahí para septiembre creo que vamos a estar en España todo por allá todo depende de la de cómo me organice cómo depende de que yo tenga prácticamente los apoyos en este caso en este sentido seguramente Alfaro esos libros que tuyo tiene que estar en las bibliotecas de los municipios así es así es yo esa es mi intención en las universidades en las universidades o sea yo por eso precisamente le decía a la presidenta municipal de aquí que 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 nos echen la mano porque yo quiero ser derecho yo cuando digo que nos echen la mano porque aunque yo haya tenido la oportunidad de escribir pero yo siento digamos el cariño la presa de mis amigos o sea estamos embarcados todos en esto por ejemplo mi compadre el chano el profesor Javier Novello y mi amigo Eliseo un grupo de amigos del café prácticamente el regidor Hugo Sánchez Hugo Flores mi amigo Julio Pecho es un grupo de amigos que estamos ya sintiendo esto yo quisiera digamos de que es parte o sea lo pueden tomar como parte del éxito también de equipo pues en este sentido les he dicho vámonos a ver hasta donde llegamos y todo yo me siento contento al estar con ellos gente que valiosa y tengo pues no me lo necesitan decir siento el apoyo de ellos entonces en este caso vamos a llegar hasta donde se pueda ojalá que la presentamos y la gobernadora volteen a ver y haya mayor difusión mayor difusión porque es lo que quiero creo que me deben voltear a ver a lo mejor por algunas razones por allá y hay que decirlo hasta política yo creo pero no se debe mezclar política no se debe mezclar política es historia es historia y todo yo quiero que tengan claridad en esto o sea que nos tienen que dejar pensar libremente para poder escribir la historia de mi pueblo y que nos apoyen no solamente a la cultura en general claro pero a la cultura en general cuando digo esto es que es que deben como tú dices voltear los ojos al municipio de Felipe Garrepuerto porque sin tanta redundancia siempre se ha dicho y así también lo vemos nosotros que es el fundamento histórico del estado el carriopuerto en 1915 cuando el general Salvador Alvarado le entrega esta ciudad al comandante Guadalupe Tum y Silvino Silvino May existió un fenómeno de la dualidad de poderes de la dualidad de capitales porque por un lado los mayas se atrincheran acá en su territorio entonces era la capital de ellos mientras que el estado mexicano tuvo la necesidad que trasladar la capital del estado a Chitumal Quintana Roo para mí que hubiera sido interesante verla esta dualidad de poderes que efectivamente se dio en la práctica en su momento en su momento se dio como se dio de 1864 a 1875 también hubo o sea por eso los mayas experimentamos varias cosas de manera en donde estaba ocurriendo quizás en otras partes del mundo nosotros sin teoría pero ya lo estábamos haciendo como caso te voy a repetir el tribuireto una forma de gobierno indígena donde estaba el comandante Novello donde estaba el comandante Sem donde estaba el comandante Pop dirigían este pueblo esta nación a través de un tribuireto porque esa nación poderosa se calcula que esa de 1867 a 1875 fue la parte medular la parte más bélica de la guerra social maya 8 años 11 11 años entonces aquí los yucatecos el gobierno mexicano el gobierno los mercenarios mercenarios y otras cosas vieron se dieron cuenta que era tan poderosa esta nación que ya ni se quería meter con ellos pero en la nación tenían todo nunca se imaginaron enfrentar nunca se imaginaron fue la o sea ellos además los ideólogos de la península de Yucatán decían que cuando estaba el tribuirato ellos de plano dijeron ya no hay manera de negociar con los mayas esta es la parte ya la parte más 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 este estaba en auge pues en auge es la parte ahorita más importante los mayos están tremendamente fuertes no les podemos decir que vamos a pactar y todo porque nos van a mandar a la fregada y así se mantuvieron finalmente durante durante 11 años la parte la parte medular de la guerra la parte digamos en donde se consolidó digamos la nación maya excelente alfaro y que mejor donde estamos en un lugar hermoso balagna la casa del jaguar la casa del jaguar estado a unos cuantos kilómetros de felipe carriopuerto un lugar hermoso un lugar donde la naturaleza está viva si así es cuando presentamos el libro atrás de donde presentamos el libro estaba la jaguar estaba la bueno está la iglesia aunque la construyeron los mayas con mano de obra de los esclavos de los esclavos yucatecos de los esclavos que venían del centro de la república una de las personas que dirigió la construcción de la iglesia el santuario de la cruz parlante fue precisamente el comandante Bernardino que se dice que y mis ancestros dicen que se puede decir que fue la única es la única iglesia en toda América Latina en donde se estableció la colonia que se hizo con mano de obra de esclavos blancos eso es una cuestión que quedó registrado así para la historia oral de nuestros antepasados pues bien amigos de Cancucho en el contrapunto nos decía Alfaro Yam y su libro Quintanaro Cruz seguramente pasarán a la historia por ese remembranza que hizo de todo lo que pasó durante la mal llamada guerra de casta hasta una próxima entrega soy Sergio un agradecimiento especial a Freddy Ruiz Pat quien nos obsequió unas mojarras enormes y deliciosas con las que después del programa de Centro Maya Quintana Roo pudimos degustar comer festejar este primer programa gracias Freddy Ruiz Pat